Hermano, mi peluche polveador y yo acabamos de polvearle a mis tres hembras Así es cuñaditos, los tres acabamos de recibir el mismo huevo Ay, ay, ay hermano, a mis 40 años yo sigo pito, sin probar ni una mujer Ay, ay, ay hermanito El maquita 40 años No pensé que a tus 40 años estás sin pelar tu capulí Pero como yo soy buena persona caída del cielo, voy a concederte a mis tres mujeres Pero eso sí, no sé si podrás pelar tu platanito Porque cada una de ellas ya está más hueco que túnel de carpiz Cuando lo metes vas a ver todo oscuro Gracias hermanito, tú sí eres una buena persona, gracias a ti voy a pelar mi capulí Pero hermano, ¿cuál de las tres te está más reservadito? Porque mi primera vez quiero que sea lo mejor para mí Ay, ay, ay hermanito, a ti te entiendo porque estás recontrapito Pero para que tu primera vez sea lo mejor para ti Tendrás que buscarte una vieja de 50 o de 60 Porque ellas tienen experiencia y te lo van a pelar tu capulí sin hacerte doler No lo digo yo, me lo dijo mi amigo Búfalo Porque él tiene experiencia en las viejas Pero qué cosas dices, Miller Tú sabes bien que yo sé pelar este capulí Y tú sabes bien que yo fui la primera en reventarte ese capulí Y eso sí tengo razón Aún recuerdo que tú me lo pelaste sin hacerme doler Claro, pues sabes que como yo ninguna Por eso te amo a mi bebé Ay amor, yo también tengo experiencia en pelar ese capulí Porque a veces le hago doler un poquito Pero tu hermano como es de 40 ya aguantará Pero mi amor, recuerda que estás hablando de mi hermano A él me lo tienes que hacer sin doler Eso sí pues Permiso, permiso Mira papito Si te vas conmigo no te vas a arrepentir Yo también tengo experiencia en eso Aunque saco un poquito de sangre Pero te lo voy a hacer bien rico Porque lo tengo ¿Cómo que le vas a sacar sangre hermano? ¿Qué mierda es esto? Bien apretadito Ay, eh, eh, flaquita me estás convenciendo Pero me dio miedo cuando hablaste de su tren Mira bombón Esta cosita está bien apretadita Y si te quieres ir con una de ellas Que están más huecas que túnel de carpish ¿Qué túnel de carpish? Yo a este perro flaco ya no se lo pude sacar Porque estaba usado más que el baño público ¿Sí o no? Ch, Cameris, tranquilo Quiero que no le venza Pero es la verdad lo que estoy diciendo Ya, bueno, lo que sea Porque soy jarrichón, pues Sí, pues ya no te lo pude sacar ¿Qué es jarrichón, weón? Está usado Ah En cambio este bombón no está usado Yo voy a ser la primera en usarlo Ya pues hermano, ¿qué esperas? Polvéatelo Ey, pero como estás segura Es que ella lo va a pelar Y que yo sepa el bombón Aún lo decide por quién Ya tranquila, chicas Yo sé que este bombón me va a elegir a mí Porque yo se lo puedo mover bien rico Y se lo puedo apreciar todita la leche Tranquila, chicas Yo sé que ustedes tres Me perdí ¿Quién vende leche? ¿Venden leche? ¿Alguien vende leche? Quieren probarla a mi hermano, weón Porque está bien pito Pero flaco Yo le quiero pelar Esa canción de mierda Con lo que Alan no da, weón Larle su capulí pues Tranquilo, Mary Todavía no te sientes la ganadora El quien decide sin probar es mi hermano Pero que me prueba a mí pues Porque estoy yo bien apretadita No, yo quiero probar Porque yo sí, en cambio No le voy a hacer doler Yo también se lo puedo pelar Y se lo voy a mover bien rico Esa canción, weón Cuando uno se entere Que alguien está pito Ustedes se pelean Claro, pues Está sin probar, sin usar Está embolsadito como dicen Embolsadito Así la chica Que el precioso me lo voy a probar yo Yo creo que coge a la tercera Yo se lo voy a mover A la tercera, coge a la tercera Ustedes, a la tercera Yo creo que va a aguantar Como una licuadora Se va a vaciar al toque Si ni siquiera la han probado Pero está bien pues Que se vacee al toque Pero no se va a satisfacer Con tal que me hagas cachorritos a mí Ay, ay, ay Que lo tienen para mí Chicas, basta, basta Le están atormentando a mi hermanito ¿Qué tal se vuelve loco? Hermano Di tú ¿A cuál de ellas escoges? Ay, 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 hermano Primero quiero ver la mercancía Por cuál me decido Ay, 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 hermanito Esta actitud me gusta Por primera vez en mi vida Te escucho hablar como hombre Bueno, voy a presentarte Ella es motor ¿Motor? ¿Qué mierda? ...125 Y responde como nuevo Vas a ver cuando lo pruebes Y el tubo está como nuevo Porque le meto aceite de marca Y ella es Motor 150 Ella también está como nueva O sea, casi pito Casi no lo uso De vez en cuando Y el tubo responde mejor No pinta nada Y ella es RS200 Tiene cuatro válvulas Y aparte de eso Es inyectada Trabaja con gasolina De 95 Porque es motor Bien fino Y responde más con leche Y los mortis En qué momento cambiaron De ser mujeres A ser motos Vos dos Vos dos autogabiernos Activadores, ni hablar Y esto responde en las baches Como si nada Y si pones tu huevito ahí Ni hablar Se va feliz Y vas a sentir que estás en el cielo Ay hermanito Me convenciste Me quedo con el motor 200 Porque mis pelotes Se van a sentir como en las nubes Ay hermanito Buena lección Y tú cariño Trátamelo bien Porque como tú sabes Mi hermano está pitito Selladito No te preocupes Vámonos Y amiga Préstame ese osito polviador Vamos amor Ya ven Ven de turo amiga Aquí nomás será no Sí, aquí nomás Ay chicas No estén tristes Y habrá oportunidad Para ustedes también Para que prueben un pito Así no ¿Ves chicas? Les dije Mi hermano estaba bien pito Y la gorrita se la afortunaba Ya se lo peló pues ¿Qué se hace? No es que me di por vencida Siquiera voy a ser la segunda En pelado Y yo también Voy a ser la tercera En pelarlo Ya bueno chicas Es depende de ustedes Como tú Ustedes saben Yo comparto esa papaya Y es más Es mi hermano Aunque se pueden hacer Si desean Ya Will Igual no aguantar Mejor vayámanos Que me dan las ganas Ya vamos Ay Y yo también estoy con ganas Hola amigo perro flaco ¿Qué? ¿Cómo? Eh salió el dueño del canal Él es Ricardo Al fin Este hermano Se está pelándose hoy Ay 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 Eso merece una celebración Mínimo dos cajitas de chela Claro Como las cosas Como debe ser Que amigo perro flaco Ay amigo Ricardo Me duele la punta ¿Cómo que la punta? De seguro Te pelaste el capulí Sí Sí amigo Ricardo Mi hermano Me sorprendió Con tres flacas Y a una de ellas Me la comí Pero al menos Ustedes utilizar Grasita Si quieres Jevecito Ustedes puesto Para que no te duele La punta Es que yo no sabía Que era jevecito Ni grasita Porque yo era pito Ya cállate bombón Hasta te dejé de cojo Y gracias por estar pito Para mí Y ahora me voy Con mi peluche Por el veadón Nos vemos Se aprenden el guión ¿No? Mano Qué calidad Ay 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 ¿Con esta? ¿Con esta te has roto Tu capulí? Ay 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 Pucha madre Yo tal vez con esta Me hubiera quedado muerto De razón Puedo llamar Toda estas así Casi me quedé desmayado Claro Con esa edad que tienes ¿Cómo no te vas a quedar desmayado? Pues Encima con ese Mojerón De razón pues O está raro Como tú aquí ¿No? Pero ahora te recomiendo Que te tomas calo de gallina Calo de cuy Para que te recuperes Toda la energía Gracias hermano No te preocupes Ay 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 Pobre mi pata Se ve que la he pelado Bien Ferte ¿Y la reflexión? Gente no nos dio reflexión Por favor Pongan la reflexión En el chat ¿Qué hemos aprendido ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos reflexionado hermano? De este bonito capítulo A no ser pito ¿Ok? A cuidar tu huevito ¿Qué hemos aprendido? ¡Gracias!